¿Qué es el servicio prestado a la renta y comprobantes de pago? Aquí les sale una pantalla para que ustedes verifiquen la información del recibo por honorarios y les sale un mensajito abajo, una línea roja, en donde dice, esta información no constituye el comprobante de pago. Si está conforme, presione continuar o aceptar, una cosa así. Entonces, una vez que ustedes han validado esa información y está conforme, le dan a aceptar, y es así como les va a salir el recibo por honorarios. Van a poder hacer consultas de sus recibos por honorarios por rango de numeración o de fecha. Como les decía, es como que ustedes van a tener toda esa información en una gran biblioteca virtual. Entonces, ustedes seleccionan rangos de fechas y en esos rangos se les van a salir los recibos que hubiesen emitido, que hubiesen anulado, que hubiesen revertido, los pagos vinculados en ese rango de fecha. ¿Cuáles son las condiciones? Habíamos dicho que en cuarta, ¿cuál era? El RUG tiene que estar activo, tiene que estar en el domicilio fiscal, habido, tiene que ser un sujeto que emite facturas, quiere decir que tiene que estar afecto a renta E o a IGB. Básicamente es fomentar desde las aulas el interés que puedan tener los profesionales en contabilidad, administración, sobre el negocio tributario. Básicamente son jóvenes que están formándose en una carrera en donde el tema de tributación es básico. Entonces lo que buscan es una de eso, desde un inicio poder ayudarlos, poder seguirles, coordinándoles un tema de charlas, de información en centros de servicio para ayudarles y que se les haga más fácil. Para muchos el tema de la tributación es como un cubo, pero no es así.